Bienvenidos a todos a LASPORTS y bienvenidos a un nuevo episodio que no me lo pidieron mucho, pero vamos a decir que sí, para que quede más interesante de Food Draft, hoy casi me caigo la silla de la emoción, casi me caigo la silla de la emoción y vamos a participar por 15 pinboledas, estamos en el online, ¿no? Vamos a salir por las dudas, Food Draft Online, ahí está Food Draft Online es algo que me sacaba el offline y tenía que jugarlo y no te da ningún premio así Interesante, vamos a ver con la formación que nos saca, interesante 4-5-1, 4-3-3 ataque, 4-3-2-1, 4-4-1, ay, cuál, qué sé yo Esta creo que es la, esta es la que yo uso en el, va, es parecida a la que yo uso en el foot Así que vamos a elegir esa y arrancamos con nuestro capitán, a ver, el capitán, no, está Neymar Está Neymar y está el Kun Agüero, que no me gusta mucho el Kun Agüero Pero vamos a empezar con, con Neymi, sí, vamos a ir con Neymi o con Neymi, no sé Bueno, vamos, bueno, vamos, que ya odio, cómo odios en esto Bueno, vamos con Neymar, porque suele jugar el favorito, Neymar sin ninguna duda Y arrancamos, me dijeron, no, voy a arrancar desde acá por si las dudas Por si al final tengo que elegir algo, vamos a arrancar con el portero, a ver qué portero Acordamos, elegimos animar, así que vamos a buscar a Rufier, creo que está bien O Buffon, no, porque después no tenemos nada Neuer, bueno, vamos con Rufier, me parece bien Rufier, creo que va Hay Rufier de Arquero, no es el mejor, ni mucho menos, pero bueno Es el único de la de, acá está Daniel Alves, o Carvajal, no, Daniel Alves Vamos con Daniel Alves, está sencillito por ahora, por ahora está sencillito Un equipo de la League One, claramente, hasta que no salen estos jugadores y ya no sabés a quién es el equipo Claro, cuando te pasan esas cosas, no sabés a quién es el equipo Bueno, vamos con Goals, porque me cae, o con este, porque tiene, este porque es ritmo Vamos con Goals, porque me cae y me cae Me parece un muy buen central, ¿no? A nivel de selección, pero sí, muy interesante Acá tenemos, bueno, acá es cuando ya no empieza a tocar nada Y tenemos que empezar a elegir Y acá es cuando se nos va la química Vamos a elegir a... A Cristin, creo que es de la Premier League Y creo que es bastante bueno Así que a ver qué elegimos Y acá es cuando nos va, bueno, tenemos a Adriano, malísimo Adriano Webrano, Adriano Ah, no sé, ya empezamos, ya empezamos No, vamos con Adriano, hace química Con Neymar, ni siquiera tenemos MC ¡Aaaaaaah! Bueno, Neymar va a jugar de delantero Así que podemos elegir a Everray Que haga combinación con Nadie Porque todavía no nos tocó Nadie así Importante y vemos acá Quien se ve, traba, qué lindo Esto se ve en vivo, o sea, comentario en vivo Así que... No, ya empezamos mal No soy bueno para esto Elegí a Neymar y ni siquiera tengo DI O sea, digo... Ni siquiera tengo eso Ah, no, no sé Ya me cansé Yo tengo ganas de sacar todo y no voy a jugar más Pero lo vamos a elegir en Zonzi Porque es francés y hace combinación con nadie Porque es el arquero que teníamos francés Bueno, estamos haciendo un desastre Vamos a retomar esto Vamos a retomar esto Ah, acá está Conti Elemans Que es... Sí, con... Ah, está mal Adelantame... Aguanta... Ay, sí, así Bueno, no pasa nada Ya está, ya está Ya dijimos Vemos acá que tenemos a quien vamos a elegir A... Anderson Taliska O... Sí, Anderson Taliska Sí, Anderson... Podemos elegir a Benarfa Sí, vamos a elegir a Benarfa 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 Y de MC nos sale Jorginho Clase Pizzi Pizzi, ¿no? Sí No, pero sí Pizzi No, no voy a hablar más Bueno, necesito voy a hablar Y si no se vuelve Aburrido a ver los delanteros O sea, acá está Cavani Cavani ¿Quién va a matar el Benar? El Cavani o el Imar No lo sabremos O lo sabemos Pero después de la pausa O después de que terminemos De hacer todo esto Y esto ya es relativo Lo vamos a elegir a... Al Papu Gómez Como revulsivo Porque la verdad que no Ya no lo vamos a usar Porque va a jugar Neymar Ahí Porque me confundí Y elegí todo para el traste Pero bueno Vamos a intentar remontarlo Como se pueda Ven ahí Neymar Ni siquiera DC Pero no importa Lo vamos a dejar DDC a Neymi Argero ya tenemos Pero vamos a elegir Otro por las dudas Lo vamos a elegir a Ederson Es el simple hecho De que es brasileño Ah, tenemos que ir Con los centrales Los centramos centrales Que sean brasileros O de la Nib 1 De la Nib 1 Perdón No me trajeron nada A ver que necesitamos Está Patricia Ebrard Bueno, vamos a traerlo A... Aquí No, 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 no Vamos a traerlo a Uriere Porque también lo tengo En mi equipo de Ultimate Team Me parece un central Una bestia Es una bestia Acá, no, bueno También esto No Vale Vamos a elegirlo a Vogue Porque nos salió dos veces O sea, el juego quiere Que elijamos a Vogue Claramente Este es el peor Foodtrap De la historia De toda la historia No tenemos MI Así que no lo vamos a elegir Tenemos a Fábregas Pero ni siquiera No hace Comisión de un maestro Pero bueno Vamos a elegir a Fábregas Porque esta en el Mica Es muy bien Fábregas Aunque no lo tengo En mi equipo Lo tenía Pero un amigo me dijo ¿Cómo vas a tener a Fábregas? Y qué sé yo ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, ya está Ya estos los perdimos Así que vamos a empezar A elegir a los que tienen Mucha gente Ah, Tiaguito Lo elegimos ahí Para que venga Y nos ayude un poco En el medio campo Y estos jugadores Son los que no quiere nadie Pero lo vamos a elegir A Elgaz Y no tenemos E, 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 B Pero bueno Se puede llegar a ser Combinación con Neymar Arriba Horrible Necesitamos centrales 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 Yo Terrible 24 No, no, no No, no No, no No, no No se puede No se puede No, no No se puede 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 Perder claramente No, no No hace falta Que me lo vengan a decir No, no No elijo nunca más La Serie A No, le digo La League One Porque no me lo van a De la League One No, no se que decir ¿Quién elijo? A Renato Sánchez Dicen que siempre Pero bueno Claramente Nos salió todo mal Necesitamos centrales Tenemos a Goals Y a Christensen Un central Dmitri Payet Pero no tenemos No tenemos Bueno Ya Ya perdí Voy a elegir a este Para que haga Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal A ver Por qué Un central Necesitísimo Vamos a traerlo ahí Esto ya está perdido Vamos a poner Lo que más media Tengan En la clínica Allá Ven 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 Que es lo que les digo Horrible Horrible Prácticamente Todo el equipo Lo que les digo A veces Por lo que sí Quien es Así que Vamos a una pequeña Un pequeño corte Y vamos a ver Y bueno Finalmente Este es el mejor equipo Que pudimos parar Acá Eh sí No No me tengo mucha fe Lo voy a decir La verdad Me parece un equipo Totalmente asqueroso No el equipo Sino la química La química O espantosa Horrible Pero bueno Vamos a ver Qué sale de esto Claramente Ah Tenemos que elegir El determinador Encima Ninson Viejas No Luis César Ahí vamos a elegir Luis César Y este es el resumen Es el peor Futram De la historia De la historia De todo el estómico Eh Horrible La verdad Que es horrible 179 No 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 Qué mal Qué mal Bueno Vamos al partido Y nos vemos Prebeluzco Arrebre Eh Bueno Tuve un problema Con el audio Y la sincronización Con el video Así que tengo que Hacer un falso like Eh Vemos la primera jugada Con Neymar ¿Cómo pasa Neymar? Seguido El domingo para Juli Teormans Go on the last Ports Arrancamos con todo Este foot draft Eh bueno Disculpen Porque había grabado Todo con la voz Y todo Pero bueno Finalmente No lo voy a poder mostrar En vivo Porque Como la idea Recién Eh No No se sincronizó bien El audio Y quedó todo Como mal Entonces tuve que Eliminar el audio Y tuve que Ah Bueno En fin Gol De Isquito De Francisco De Magisco 2 a 0 Lars Sports Arrancamos muy bien Arrancamos este foot draft Con todo Que es Como veíamos Al principio De Va Hace 20 segundos Si no me equivoco Eh Eso Nada Mal ahí No Arre Eh No Que la química Fue Pantosa Muy mal Foot draft Muy malo Lo que nos Pasó Pero bueno Se le va a hacer No Eh Ahí lo vamos a Tempar otra vez Esto que viene Para Cavani Cavani Gira Rampe Todo Combinación Del PSG Cavani Con Neymar Y Cavani No lo saluda A Neymi Ay Ay Ya empezamos Con los problemas En la plantilla De El PSG Buen gol De Cavani A pura potencia El caballo Uruguayo Y vamos a ir con Messi Claro Y Messi Messi siempre se lleva Una pipa Por lo menos En lo que viene siendo Estos Estos partidos Pero bueno Nosotros tenemos que seguir Tenemos el partido Un poco controlado Y atención Ahí penal ¿Quién lo patea? Neymar O Cavani Ahí va Cavani Rápidamente A pedir la pelota Le dice Bueno Bueno Es mía Eh Si Hay penal Buena patada Le dio la Jockey Va a patear Neymar Digo Cavani Pero llega Neymar Y le dice ¿A dónde va? Yo soy el dueño De este equipo Porque soy el capitán Y se viene Neymar Que va a ser Neymar A punto Dispara a Neymar Gol Gol de Neymar Gol de El bastro Brasileño Y Y bueno Gol de De Neymar Gol de Lars Forst Nuevo Jugada otra vez Jory Thelman ¿Qué va a ser Jory Thelman? El rebote Le va a quedar a Majisco Otro gol De Majisco Muy bien El Español La está rompiendo El número 20 Me parece Un jugador Extraordinario Estaba viendo el partido Del Barcelona Esto lo estoy grabando El día miércoles Porque hoy a la mañana Cuando lo estoy viendo Ustedes Que va a ser el jueves Tengo un bautismo Y no sé a qué hora Llegaré a casa Aplicaba el freno Neymi Gol de Neymar Nuevo gol del Astro Nuevo gol De nuestra máxima figura De este Excelente equipo Que formamos No es malo El equipo Nombre por nombre Pero bueno Con la química Como que nos Derrapamos bastante Así que Tengo que empezar A jugar Más tranquilo A la hora De crear los equipos Sí se ven En Neymar Y el golazo Que nos clava El Astro Brasileño Otra vez Astro Dije No bueno El mejor jugador De Brasil En este En el presente Ganamos el partido Obviamente Ya estaba liquidado Habíamos metido Seis goles Y Nada Eh Descubrí que mi silla Si aprieto Tipo una palanca Se baja Y es re divertido Y lo estoy haciendo Desde que lo descubrí Ahí está Ahí subí Y ahora Ahí bajé Es muy divertido Lo voy a romper Algún día esto Porque bueno Lo estoy usando Todo el día Es que No sabes Lo divertido que es Eh Le vemos La plastilla Del equipo rival Parece ser Una Premier League Sí una Premier League Salvo ahí Le veíamos A un central italiano No llega a ver Quién era Creo que era Bonucci Sí era Bonucci Si Los magos Fútbol de club Vamos a ver Qué tal la magia De los magos Arrancamos nosotros Con Cavani Que aplica el freno Pasan todos De largo Para Magisco Otra vez Magisco Gol de Magisco Que parece ser El verdadero dueño De este equipo Se saluda con Neymi Pero nosotros Somos Los jugadores Es que Creo que tenemos Un central de 80 de media En un footer Alguien que me explique Por favor Pero bueno No pasa nada Porque el freno De Porque si vamos Ganando los partidos La verdad que No me interesa mucho Lo que Pase Nueva jugada El toque viene Para Isco ¿Qué va a hacer Isco? Apunta Dispara Magisco Nuevo Gol de Isco Y le dedicamos Una bajada A nuestra silla Ahí bajamos Y ahora subimos Ahí está Espero que se escuche Porque si no se escucha Supongo que el ruido De la bajada No se escucha Porque es muy despacito Es como un Y el de la subida Sí porque Como que Pah Como que pega En el tope Ahí viene Neymi Neymi Y dice Isco ¿Es el dueño Del equipo? Creo que están equivocados Soy yo El verdadero Dueño De este Magnífico equipo Que formamos En el Fútbol De Draft Que me gustaría Traerles más La verdad Pero sale 15.000 monedas Y prefiero gastar Las 15.000 monedas Formando un buen equipo De Ultimate Team Y nada Que ustedes Se diviertan Y la pasen mejor Y vean un mejor equipo A la hora de 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 Más que nada Yo también ¿No? Vemos acá El lag Que hay Por el amor Miren Anda Dos FPS Más o menos Se lo termina Lo termina metiendo Tiago Pero el lag Fue insoportable En varios de estos partidos Como les decía Prefiero también Yo Tener un buen equipo Para la hora de FUT Champions Que era Esta semana No me clasifique Porque bueno La primer El primer coso El primer Torneo Era con equipos De Inglaterra O sea Con un equipo De solo una nacionalidad Y bueno Tuve que comprar Jugadores baratos Y bueno Obviamente Me terminaron ganando Vean el lag Vean como se traba No, no Me quedé Menos mal Que no subí El audio Original Porque si no Hubiesen flipado De mis insultos Hacia el juego Por la cuestión Esta de los servidores Como les decía Recién ¿Qué les dije Recién? Ah sí Que para este FUT Champions No me clasifique Así que Tengo las 8 chances Del FUT Champions De ahora De la clasificación Las voy a jugar Ahora ni me termine De grabar Este video Ya grabé El de boca Así que me falta El de boca Me falta este Y dejarles en claro Que se viene El especial Mil suscriptores El domingo Si es que Hay muchas preguntas Así que dejame Tu pregunta De lo que sea Y si hay Algún que otro Suscriptor Que tenga Play 4 Y quiera jugar Online También me puede Dejar su usuario Me lo puede dejar Por Twitter Si no quiere Que todo el mundo Lo vea Así que nada Si hay muchas preguntas Y si hay Por lo menos Algún Que pueda rescatar Algún que otro Partido Para el especial Un suscriptor Es buenísimo Si no llegamos Bueno No se va a poder hacer Pero así que Déjenme muchas preguntas Las que quieran No solo de De fútbol Puede ser De si me gusta La manzana O el durano Si me gusta Dulce de leche Alguna cosa No solo de fútbol Obviamente que de fútbol Y deporte También pueden preguntar Pero bueno Nada Eso Vemos el equipo De Winrar Fútbol Club Con una especie De De qué No sé De Liga BBVA Si De Liga BBVA Menos el arquero Y el lateral No Y el Y Alexis Sánchez Fue un partido Lindo Que bueno Que ahora vamos a ver Lo que pasó Pero Me dio un poco De granja Arranca el partido Winrar Lars Sports ¿Qué va a ser? Arranca el win Rancor todo Con Pablo Hernández Toca con Alexis Sánchez Sánchez lo busca a Messi ¿Qué va a ser Messi? Toca con Hernández A puta Dispare Arrancamos mal Arrancamos mal Arrancamos mal El partido Gol de ¿Quién es? De Pablo Hernández ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Alexis Se iré jugando Un partido Que ya está perdido Encima viene Ronaldo Y la clavo Bueno Bueno chicos Esto fue todo por hoy Vamos a tirar del cable En breve Porque ya perdimos el partido Vamos a ir a Cristianito Ronaldo Que nos marcó un golazo Un golazo que nos clavó Ronaldito Pero ojo Atención No todo está perdido Gol de Cavani 3 a 1 Minuto 33 Cabemos no muchachos Que faltan Dos goles todavía Pero ojo Atención Gol de Cavani 3 a 1 Ojo con Thiago Cavani Viene para Majisco Ojo 3 a 2 Minuto 36 Ahí Una rafaga de 3 minutos Tuvimos Vamos 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 Damos un gol Empezaron las cosas mal Pero puede terminar bien Minuto 45 ¿Qué va a hacer Uriel? Mete el centro Neymar Cabecea Hernández Le queda el rebote aquí en la niñita Sale más jugando Thiago Ahí está Neymar Ahí está Neymar 3 a 3 Listo Tranquilo Está el partido que empezamos Queda 41 minutos Vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a jugar bien ahora No estamos apurados por nada Tranquilitos Muchachos Ahí Tush Busquemos los espacios Vamos al fútbol Vamos a buscar Ahí está Ahí está Thiago Ahí está Ilko Ahí está Ilko Ahí está Ilko Lo llevamos al partido Lo llevamos al partido Listo Cuatro gols Listo Pensemos Pensemos No hagamos tiempo Muchachos Vamos a buscar un nuevo gol Por favor Muchachos Pensemos el partido Manejemos los tiempos nosotros No hagamos tiempo No seamos guarro Vamos a pensar el partido nosotros Ahí está No No Muchachos Pensemos el partido 4 a 4 Está bien Faltan 15 minutos Valu Ahí 05 Argentina Tengo un saludo El partido está No Muchachos 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 Minuto 88 No 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 Esto no 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 Bueno tranquilo Tenemos un minuto y medio Para apartar el partido Un minuto y medio Es fútbol Ahí está Ahí está Víctor Ahí está Ahí está Ahí está Nimar Paul Sí mamá Sí mamá Alón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 Y ahí se fueron todas Faltaban un partido más Eran las esperanzas Bueno Lo voy a dejar Con lo que viene siendo La recompensa Bueno chicos Creo que fue un buen FUTRAF Vieron Cómo no fue No fue normal Qué sé yo Vamos a abrir las recompensas No son las mejores recompensas Pero bueno Intentemos por lo menos Ganar Algo En el primer A ver el primer sobre ¿Qué nos toca? Algo bueno Por favor Salibur Bueno No No tengo mucha suerte La verdad En los sobre A ver si nos toca Algo más adentro No Bueno Tres jugadores Nada más Bueno Malísimo Horrible este sobre Vamos a ver Qué tenemos que vender Y qué tenemos que quedarnos Creo que Todo eso puede Servir Sí Para Para lo que viene siendo El club Y eso Que no se vende Ni por 200 monedas Así que Lo largamos En descartables Último sobre Pack de Oro Jumbo En este Tiene que tocar Algo bueno 7 especiales A ver Qué nos termina tocando Atención Abrimos el sobrecito Bueno No No me sirve de nada A ver si hay algo Adentro Con sorpresa No Nada Bueno Nada Qué se le va a hacer No No nos tocó Nada 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 Importante Nada que se pueda vender Por muchas monedas Bueno Nada Eso es todo por hoy Muchas gracias a todos por haber visto este video No te olvides de dejar tu like Si es que te gustó O tu dislike En el caso contrario No podemos hacer más que esto Y no nos tocó nada En los sobres Así que nada Mil disculpas Pero bueno No te olvides de comentar Dejar tu like Suscríbete al canal No te olvides de ser feliz Cumplí todos tus sueños Y Estoy un poco enojado Por el food draft de recién Pero qué se le va a hacer Muchas gracias a todos Les mando un Abrazo Y un saludo Adiós